De los corriditos en vivo, hay la APA un viejón de respeto, ánimo Para el flaquito, para Tijuana Para todo el grupo que anda trabajando acá Para los locos esos que traen las lindadas Para las blancas clonadas por la ciudad Hay armamento, varios millones Ya no me paran, soy el bueno en la ciudad Dueños de toda Baja California Norte Voten por uno que ellos sí se gobernan Aquí hay apoyo al 100 con los chapitos Con mi compadre Nini hasta Culiacán No se alucinen, traigo la misma camisa Esto es trabajo y yo seguiré siendo can Ando en los monstruos, doble rodado Que vuelvo el Nini solo para patrullar Los artillados los traigo en duraz montado Pónganse el héroe que a mí me quieran tocar Ahí la va para toda la gente, la tía Juan Se siguen viendo las caravanas Allá en Colombia son varias tontas 70 pistas listas para aterrizar Chiapas, Oaxaca, Veracruz y en todas playas Tengo las pangas cuando voy a descargar Ando en la calle o en Plaza Río O allá en la capi en una plaza en Culiacán Yo no me escondo saludos para mi gente Somos un chingo y ya nadie nos va a parar Ahí nos miramos, encapuchados Amuflajeados como me quieran copar Traigo uniformes de Sedena y otros mandos Yo soy el flaco y en Tijuana voy a andar Chau